Buenas noticias desde OCTIC, noticias que cambian la vida de la gente. República Dominicana continúa siendo referente internacional. La E-Governance Academy de Estonia ha reconocido al gobierno dominicano y la OCTIC por la implementación de X-Road y la Estrategia Nacional de Interoperabilidad. X-Road es una plataforma que permite la interconexión de diferentes sistemas de información, facilitando el intercambio seguro y eficiente de datos entre instituciones gubernamentales y aportando que el ciudadano deje de ser el mensajero del Estado. Ya tenemos 48 instituciones interoperando en ese sistema, haciendo que la gestión pública sea más eficiente y útil para la gente. Este reconocimiento es un reflejo del compromiso del presidente Luis Abinader con un gobierno más moderno y eficiente, con burocracia cero. Estamos comprometidos con la innovación, la mejora continua y la eficiencia en la gestión pública. Mantente conectado con nosotros y entérate de más avances en nuestros programas y servicios. ¡Gracias!